Muy buenas noches y bienvenidos este viernes 6 de diciembre, Puente de la Constitución, a la telepública, al silbato. La agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club no juega esta semana, tampoco jugará la próxima, aunque sumará los tres puntos ante la éxica, pero en ese silbato hemos hablado con Nané García, delantero centro de la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club, que nos habla del buen momento que vive el equipo. La agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club consiguió la pasada semana una goleada de escándalo al endosarle siete goles al club deportivo Rota en un encuentro correspondiente a la decimosexta jornada del grupo décimo de tercera división. Los de José Juan Romero bordaron el fútbol en un domingo que quedará en el recuerdo de los amantes del balompié de nuestra ciudad. Pues sí, que no es fácil en esta categoría que estamos viendo que hay mucha igualdad y es complicado conseguir un resultado tan abultado y bueno, había partido aquí como el del Conil, por ejemplo, que tuvimos muchas ocasiones y no entró y sí que han entrado y no sabíamos eso, lo que ha dicho David, que teníamos que hacer gol pronto, que nosotros teníamos una dinámica positiva del partido de la semana pasada, ellos al contrario y sabíamos que le podíamos hacer daño ahí y nos ha salido estupendo. Nané García, delantero centro de la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club, considera que estas dos últimas victorias ante el Atlético Antoniano y el club deportivo Rota han sido un espaldarazo para el equipo. El delantero centro considera que en estos dos partidos se ha visto el verdadero nivel de esta plantilla. Pues sí, eran dos equipos que, vamos, en principio la clasificación los ponía por delante nuestra y tanto el Antoniano la semana pasada que hicimos un partidazo allí increíble y ahora aquí venía el Rota y era otro examen, otra final como nosotros la estamos llamando y lo hemos hecho muy bien, hemos hecho los deberes y con un 7-0 que eso es bastante complicado. El ex del Betis Deportivo se muestra muy cómodo con el nuevo sistema de juego que está utilizando José Juan Romero. El 3-5-2 parece que ha llegado para quedarse. La verdad que muy bien, tanto a Cristo como a mí nos viene bien, nos entendemos bien, él es más de correr a la espalda, yo un poquito más de asociarme ahí y luego ya estamos viendo los tres centrales que lo están haciendo espectacular, también visto cuando estaba y yo creo que el míster va a jugar con eso, con las dos alineaciones porque yo creo que las dos nos vienen bien y esta nos está yendo estupendo porque tenemos a Benji y a Juanan que son muy largos y casi que son extremos y hacemos mucho daño así. Name García reconoce que se siente mucho más cómodo jugando por dentro que en banda izquierda pero afirma que está para ayudar al equipo en la posición que decide el entrenador. Y claro, yo siempre he sido delantero, cuando el míster me pide que juegue en banda también intento sentirme lo más cómodo posible y sobre todo ayudar más en el equipo. Así que es verdad que cuando jugamos 4-3-3 el extremo tiene que ayudar un poquito más al lateral porque los tres de dentro suelen estar juntitos y aquí nos deja fijar más a los centrales, tanto a Kirchho como a mí, deja jugar mucho a los Julio, Sufi cuando está, Polaco, que los deja ahí más sueltos y la verdad que estamos muy cómodos así. El delantero centro de la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club espera disfrutar del momento que vive este equipo en este parón del puente de la Constitución y empezar ya a pensar en el partido de Copa ante el Club Deportivo Numancia. Pues sí, ahora lo primero es disfrutar también un poquito de esto que es difícil y hemos pasado días duros, el de Jerez y tal, y hay que disfrutar un poquito de estas dos victorias que son muy importantes y que el equipo coja confianza. Descansaremos también y pensando en el Numancia que lo vamos a disfrutar, queremos que lo disfrute el público como lo ha disfrutado hoy y es una fiesta del fútbol como tú dices aquí en Ceuta que se lo merece esta gente que no falla ningún domingo que hoy ya está lloviendo y la gente estaba ahí y nada, pensaremos e intentaremos hacer lo mejor posible sabiendo que son un equipo de dos categorías superiores pero que no le tenemos miedo a nadie, le tenemos su respeto y lo vamos a plantear con todas nuestras bazas e intentando hacerles daño. La agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club es sexta en la clasificación con 27 puntos a 4 del playoff de ascenso. Los de José Juan Romero no volverán a jugar hasta el 17 de diciembre en la fiesta de la Copa del Rey. Bueno pues como hemos dicho esta semana no hay tercera división porque se celebra la primera fase de la Copa Regiones UEFA. La selección de Ceuta viajará a Tierras Gallegas para enfrentarse el sábado a Castilla-La Mancha y el domingo a la selección anfitriona, la selección gallega. La selección de Ceuta de Fútbol ha partido este viernes a Tierras Gallegas para disputar la primera fase de la Copa Regiones UEFA. El combinado caballa afronta este torneo con mucha ilusión y espera dar la cara ante la selección gallega y el combinado de Castilla-La Mancha. Sí, claro, va a ser el primer campeonato que tengamos. Este campeonato se disputa cada dos temporadas. Creo que hace cuatro años fue cuando nos clasificamos para la fase final y hace dos estuvimos en Madrid y creo que hicimos un buen papel también empatando a Castilla-La Mancha y perdiendo por la mínima contra Madrid. Entonces, pues bueno, con muchas ganas, con mucha ilusión de conformar un buen bloque y un bloque joven e intentar ir a competir y a dar la cara. El director deportivo de fútbol de la Federación de Nuestra Ciudad ha formado un bloque competitivo junto al seleccionador Perita. Sí, teníamos las dudas por normativa del tema de poder contar con los componentes del Ceuta. Al final, por normativa sí que nos lo han aceptado. Entonces, pues bueno, creo que los cinco futbolistas que vienen del Ceuta nos van a dar un salto de calidad y nos van a ayudar también al resto del grupo a poder ser más competitivos y hacer un buen campeonato. Sí, en realidad van a participar futbolistas de cuatro equipos. El perfil del futbolista que hemos buscado es un perfil joven, como así queremos que es la competición local, el tema de la regional, intentar rejuvenecerla. Llevamos cuatro años con un proyecto de rejuvenecerla y creo que hemos conseguido los objetivos que en un principio nos marcamos. Evidentemente hay que darle continuidad con este tipo de campeonatos, darle la facilidad a la gente joven que pueda ir y que pueda mostrarse y vivir una experiencia muy bonita. Garrido espera dos rivales muy sólidos en esta primera fase de la competición. Sí, bueno, lo que hemos estado pudiendo ver del rival y de los futbolistas que componen las selecciones, la selección gallega pues lleva una selección mucho más compacta, gente un poco más veterana, pero bueno, al final se presupone que partimos de la misma base, todos son amateur, nadie ha sido profesional, entonces pues bueno, nosotros vamos a ir a intentar dar la cara, intentar dar, hacer un buen papel. José Vicente Garrido cree que el objetivo de la selección tiene que ser competir ante los dos rivales, eso sí, sin descartar ningún otro objetivo. Evidentemente del sitio donde partimos nosotros como federación, somos una federación muy humilde, tal vez la que menos fichas disponga, entonces nosotros no nos marcamos ningún objetivo, pero tampoco renunciamos a nada. El ejemplo es lo que te digo, hace cuatro años nos plantamos en la fase final, eliminando a Andalucía en semifinales, o sea que no renunciamos a nada, vamos a ir a trabajar e intentar traernos lo mejor para Ceuta. Estos son los 18 jugadores elegidos por parte de Mohamed Arbi Perita y Yusuf Alim Mohamed. De Ramón y Cajal viajan a Galicia Nedir Mohamed, Mohamed Hamid Adelaar, Javi Pereña y Jesús García Villatoro. Los jugadores escogidos de la agrupación deportiva Ceuta Football Club son los siguientes, Vilar Bujiar, Antonio Rodín, Juan Ancruz Gómez, Amor Elfasi, Álvaro Salguero, Alex Sánchez, Sufian Mimún, Guti y Julio Iglesias. Los seleccionadores han escogido del Club de Fútbol Rosales a Mohamed Manfut, a Yunes Cayuch y a Hansel Haidi. Y del Bahía Atlético viajan José Daniel Cervantes y Sufian Mohamed. El combinado caballa encuadrado en el Grupo F junto a Galicia y Castilla-La Mancha debutará en la competición este sábado 7 ante el combinado manchego, mientras que el domingo 8 se enfrentará al anfitrión. Los dos partidos se disputarán a las 12 del mediodía. La selección de Ceuta Senior viaja a Galicia con el objetivo de dar la cara y competir en los dos partidos en esta primera fase de la Copa Regiones UEFA. Y este sábado a las 6 de la tarde tenemos doble sesión de Fútbol Sala. La Sociedad Deportiva Unión África Ceutí recibe en el Guillermo Molina Ciudad de Móstoles en un partido vital para las aspiraciones de los de Santi Valladares y el Camoens Fútbol Sala Femenino recibe en la libertad a elegido Fútbol Sala. La Sociedad Deportiva Unión África Ceutí afronta este sábado la decimotercera jornada de la segunda división de la Liga de Fútbol Sala. Los de Santi Valladares reciben en el Guillermo Molina al Ciudad de Móstoles en un encuentro donde los caballas tienen que ganar para intentar salir de los puestos de descenso. La Sociedad Deportiva Unión África Ceutí llega a la cita tras caer en Castilla-La Mancha ante el Manzanares Fútbol Sala por un ajustado 3-2 en un encuentro marcado por los insultos racistas de un pequeño sector de la afición. Estos lamentables cánticos le han costado a los de la provincia de Ciudad Real una multa de 1.000 euros por parte del comité de competición. Los de Santi Valladares son penúltimos a tres puntos de la salvación y tienen que cambiar de dinámica lo antes posible para intentar revertir esta situación. Por otro lado, el Camoens Femenino afronta este sábado también a las 6 de la tarde la decimosegunda jornada del grupo tercero de la segunda división femenina de Fútbol Sala. Las jugadoras de José Quintana reciben a elegido Fútbol Sala en un partido muy igualado donde las naranjas llegan a la cita tras conseguir tres victorias consecutivas de mucho mérito ante rivales directos. Las naranjas, en un gran estado de forma, esperan seguir con su tremenda racha de juego y resultados este sábado en la Libertad ante un rival directo. Bueno, pues en este puente tampoco tenemos Fútbol Sala Juvenil pero hemos aprovechado la ocasión para hablar con José Ramón Ruiz Taconi, el entrenador del Deportivo Ceutí. Este fin de semana del Puente de la Constitución también para la competición en el grupo quinto de la División de Honor de Juveniles de Fútbol Sala. El Deportivo Ceutí empató a tres la pasada semana en el Guillermo Molina ante Real Betis-Fuxal en el auténtico partido de la jornada en un encuentro donde los véticos remontaron un 3-0 en contra. Sí, hombre, si miras por juego esa primera parte, nos vamos al descanso con 3-0. Parece que el partido está encarrilado, pero bueno, en Fútbol Sala sabemos que un 3-0 y 20 minutos por delante no es nada, ¿no? Era clave en esa segunda parte a ver cuál de los dos equipos hacía ese gol en el inicio de la segunda parte. Han sido ellos, se han puesto 3-1, no hemos sido capaces de hacer ese gol que nos diera un poquito de tranquilidad y de seguridad en el juego. Luego, ellos hacen el 3-2 y luego, la verdad, lo único achacable a mis jugadores es el 3-3, que es un regalo, un saque de esquina que todos estamos mirando, no sé qué estamos mirando, y ellos sacan con toda la comida del mundo y solo un tío dentro del área hace el gol. Él, es lo que le he dicho, es lo único que le puedo reprochar al equipo, ese tercer gol, ese empate de ellos, que hace un regalo. José Ramón Ruiz Taconi espera que su equipo aprenda de los errores que se cometieron ante el Betis. Pese a todo, el responsable del Deportivo Ceutí piensa que un punto ante un rival directo por el título tampoco es un mal resultado. Es un equipo que está con los mismos puntos que nosotros, está haciendo una buena temporada, igual que nosotros, pero está claro que el empate no es mal resultado, si analiza, lo que pasa es que, vuelvo a repetir, con un 3-0 parece que todo está hecho, parece que el partido va a ser cómodo, pero todos sabemos que no. Bueno, un empate, aprendemos de los errores y seguimos ahí. El Deportivo Ceutí no pudo contar para este encuentro con dos piezas claves, como son Ismael Chahiz y Kevin Abad. Pues Kevin y Ismael son dos jugadores que son de tercer año, que en esta categoría saben lo que hacen, son gente experimentada, son jugadores importantes dentro de la plantilla, pero también me voy satisfecho porque he visto jugadores que acaban de llegar al equipo y que no les pesa esos minutos, que han estado en pista, que los he visto cómodos, incluso hay veces que, por circunstancias de falta de jugadores, te das cuenta que otros pueden rendir también al mismo nivel. Taconi considera que a su equipo le viene bien este parón en este puente de la Constitución, sobre todo para recuperar efectivos. Sí, yo pienso, a mí los parones, bueno, parones largos no me gustan, pero este parón con la baja de Ismael, la baja de Kevin, vamos a recuperar jugadores también anual, la segunda parte no ha participado también por problemas de salud, se encontraba mal, Álvaro también con vómito, pero bueno, no hay excusas, la semana no viene bien, descansaremos y afrontaremos el próximo partido, si podemos, pues con toda la plantilla al completo. El Deportivo Ceutí es tercero en la clasificación con 17 puntos, a un punto de elegido Futbol Sala, segundo clasificado, y a cinco puntos del Córdoba Estilo Testil, líder destacado de la competición. El otro representante caballa en la competición, el Club Deportivo Puerto, que perdió la pasada jornada a 6-0 en Motril, tiene 12 puntos en la tabla y le saca seis puntos a la Peña Barcelonista de Melilla, que es el último equipo que marca el descenso. Y seguimos con Futbol Sala, hablamos con José Carlos Ayala Chito del éxito que está teniendo la tercera división de Futbol Sala. Después de un verano movido en ese aspecto, creo que la creación sobre todo de esta categoría y de la tercera división, pues yo creo que ha sido una apuesta importante dentro del Futbol Sala, novedosa dentro de la categoría y la dificultad que sabíamos que tenía añadida, sobre todo en la primera temporada. Yo creo que a priori, en principio, hemos superado nuestras expectativas. La creación de la categoría, sí es verdad que manteníamos muchísimas dudas en cuanto a las inscripciones de clubes, pero yo creo que en ese aspecto estamos satisfechos, estamos contentos, hemos logrado un grupo de siete conjuntos y esperemos que se vea una competición emocionante y sobre todo atractiva de cara a lo que resta de temporada. Sí, en ese aspecto estamos muy contentos, sobre todo satisfechos porque hemos visto muchísimos aspectos que han sido positivos. El inicio de competición lo hemos creado con una copa a duelo directo, donde hemos visto unos cuartos de final, una semifinal y una final muy atractiva y donde yo creo que, bueno, tanto en goles, en emoción, yo creo que incluso los resultados han sido todos muy ajustados, con una igualdad tremenda y eso nos ha hecho de que, bueno, de que hemos disfrutado de una competición, a priori la copa, para darle un poco de emoción y para darle rodaje a los equipos de cara al inicio de liga y en ese aspecto, pues bueno, como bien has dicho, también muy contentos porque, bueno, la motivación de los jugadores y sobre todo el interés que ha creado en cuanto a afición, nos hemos quedado asombrados porque hemos visto partidos con el pabellón prácticamente al completo y que, bueno, se han creado expectativas de cara a la competición y en ese aspecto, pues lógicamente estamos muy contentos. Sí, es un comienzo de liga, como he dicho anteriormente, acabamos la competición de copa, donde ya tenemos, se proclamó la Unión África Zutí como campeón y ahora, pues bueno, esta semana hemos iniciado el campeonato de liga regular donde, bueno, parten siete equipos. Yo creo que la principal novedad va a ser, o la principal atractivo, yo creo que va a ser la igualdad por los resultados que se ha estado viendo en la copa y sobre todo en una primera jornada donde yo creo que, bueno, tanto la emoción, los goles, la tensión y la emoción que ha tenido cada partido, yo creo que eso va a ser la tónica y eso esperamos que sea de toda la temporada y en ese aspecto, pues como ha dicho, tenemos un aliciente de un ascenso a la segunda o un playoff de ascenso a la segunda división B donde lo van a disputar dos equipos, los dos primeros clasificados que se jugarán un playoff de campeón para enfrentarse, en este caso, al campeón de Merida y eso supone, pues lógicamente, un atractivo a la competición. Sí, yo creo que, bueno, ese es el primer objetivo que nos teníamos planteado cuando me hice cargo de este puesto y, bueno, en este caso, es intentar sumar a este deporte, al fútbol sala y, sobre todo, pues bueno, estamos ahora en proceso de trabajo para intentar la preparación de cara a los campeonatos de selecciones territoriales donde la novedad, lógicamente, pues bueno, está en las selecciones femeninas donde hemos apostado por todas las categorías, en este caso, del deporte femenino, del fútbol sala femenino y, bueno, vamos como siempre trabajando de cara a esos campeonatos con muchísima ilusión intentando mejorar lo que estamos trabajando cada temporada y, en este caso, pues bueno, a priori ya partimos con esa ventaja, como has dicho, de que, bueno, de que nos igualamos a potencia en este deporte que son dos o tres federaciones junto a nosotros que hemos apostado por todas las categorías y eso para nosotros yo creo que es un éxito, ¿no? Y, sobre todo, un reto viendo el número de licencias que tenemos y, sobre todo, el número de jugadoras y jugadores que disponemos de cara a estos campeonatos. Sí, en ese aspecto yo creo que, bueno, vamos dando pasito a pasito yo creo que, bueno, que sabemos y somos realistas que hay potencias que están por encima nuestra tanto en número de licencias, sobre todo en clubes y, sobre todo, en jugadores que están en categorías ya superiores como puede ser la sub-19 o sub-16 pero, bueno, en ese aspecto yo creo que es uno de los principales objetivos que nos vamos marcando en cuanto a trabajo es intentar acercarnos a estas federaciones, a estas selecciones y, en ese aspecto, pues bueno, ya sabemos que los grupos donde está confeccionada nuestra federación nos han tocado rivales bastante complicados pero nosotros, temporada a temporada, intentamos acercarnos y, sobre todo, ir consiguiendo resultados positivos que nos vayan dando la posibilidad de acercarnos a estas selecciones y, sobre todo, de que se vaya notando el trabajo y la mejoría de cada temporada. Bueno, pues cambiamos el fútbol sala por el baloncesto porque en ese silbato hemos hablado con Alicia Sánchez y Borja Molinari miembros del staff técnico de la Federación de Baloncesto de Ceuta que prepara ya intensamente el Nacional de Selecciones Autonómicas de Primero de Año que se celebrará en Huelva. La Federación de Baloncesto de Ceuta celebró el pasado fin de semana dos partidos entre sus selecciones infantil y cadete femenina y el potente conjunto de la Costa del Sol del Club Baloncesto Estepona. Había ganas ya en el mundillo del baloncesto local de poder celebrar en nuestra ciudad un evento de esta categoría. Pues sí, hombre, tenemos ganas de vivir una buena jornada femenina contra un buen rival como a Estepona. Por supuesto, le damos la gracia que se animen a venir. Y nosotros intentamos, todo el equipo que viene, pues tratarlo de la mejor manera posible. Y una vez deportivamente hablando, pues la verdad que es eso, que estamos muy contentos de que venga, de que es un muy buen equipo. En infantiles están segundo en Málaga y en cadete están ahí peleando también por el primer puesto. Una buena preparación de cara a caminos de España porque lo que nos vamos a encontrar son equipos muy fuertes e intentando que se repitan estas jornadas, sobre todo la segunda vuelta, tendremos más. El director deportivo de la Federación de Baloncesto de Ceuta cree que estos partidos son una muy buena piedra de toque para que los combinados ceutíes preparen la gran cita de la temporada, el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas que se celebrará en Huelva a partir del 3 de enero. Sí, yo te digo, son un equipo muy potente, con niñas en Selecciones Andaluzas, Malagueñas, Andaluzas. Este es buena cadete, una de las chicas que está jugando ahora mismo, está convocada con la Selección Española dentro de un par de semanas, o sea que es que el nivel femenino a nivel nacional es muy alto. Son caponas de Europa, seniors, todas las selecciones de formación prácticamente sacan medallas. Femenino en el mundo es muy fuerte. Borja Molinari cree que se está realizando un buen trabajo, pero todavía la diferencia de talento físico con otras selecciones es bastante grande. Pues sí, hay selecciones autonómicas con las que estamos años luz, física y técnicamente, el número de licencias también, pero como otros años el objetivo es categoría 10. Selecciones un poquito más llevaderas, pues competir. Contra todo el mundo el objetivo es competir, contra unos hasta el final, contra otros hasta donde se pueda. Estamos invirtiendo muchas horas, muchos recursos humanos, materiales, llevamos desde el final de agosto, con entrenadores que vienen de fuera echándonos una mano, la semana que viene en el puente vuelve otra vez, el mismo entrenador, el zaragozano es José Mufa, o sea, estamos invirtiendo, pasa que queda mucho trabajo por delante y a nivel nacional es que vamos a hacer muy, muy, muy fuerte. Y el talento físico, algo que en Ceuta, por desgracia, no nos sobra, en otras comunidades le sobra, la verdad. En este silbato también hemos hablado con la seleccionadora infantil, Alicia Sánchez. La máxima responsable del combinar infantil femenino considera que el partido ante Estepona fue un test muy exigente de cara a preparar el nacional. Pues mira, la verdad es que sí, para empezar, ha sido muy exigente, pero eso es lo que queríamos, ¿no? Y el entrenador me pidió, como estábamos probando, todavía tenemos que hacer descarte, o sea, para tener la convocatoria de las doce jugadoras, pues entonces él me ha pedido, ¿qué pedía? Entonces yo le he dicho que me hiciera presión y desde el principio hasta el final, porque había banquillo y tenemos que trabajar, y tenemos que trabajar, y que ellos demostraran, ellas demostraran el trabajo que han hecho durante estos meses. Nuestros objetivos son aquellas selecciones que están asequibles y aquellas que les podemos arañar. Y dentro de las que son más potentes, que nos ha tocado el caso, por ejemplo, de Navarra, pues que nuestro objetivo es que no nos cierren el marcador. Es así, es marcar nuestros objetivos porque a ganar no se puede, pero ganar por lo bajo sí se puede. Alicia Sánchez tampoco ha perdido la oportunidad para agradecer la colaboración del Club Baloncesto Estepona a prestarse a viajar a nuestra ciudad para disputar estos dos encuentros de categoría infantil y cadete. El CB Estepona se ha prestado a colaborar con esta iniciativa, o sea, primero porque juegan la liga cadete y las chicas han venido, entonces hemos tenido la opción de que traigan el equipo infantil, que era súper interesante. Huelva será la sede del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Infantílicas de 2020. La candidatura presentada por la Federación Andaluza se ha impuesto la votación, por lo que albergará el torneo del 3 al 7 de enero de este próximo año. Una cita que servirá para estrenar el nuevo año y que contará con la presencia de más de 900 jugadores y jugadoras con edades comprendidas entre los 13 y 16 años. La Comunidad de Madrid defenderá el título conseguido a comienzos de este 2019 también en Huelva en la categoría infantil femenina y en la cadete masculina. En infantil masculina, Canarias parte como actual campeona y por su parte Andalucía se llevó la última edición en la categoría cadete femenina. Bueno y para ir terminando este silbato del 6 de diciembre Puente de la Constitución también hemos hablado con Yashin Arrush presidente de la Federación de Tennis de Ceuta que hace balance de una temporada histórica. Estamos aquí hoy reunidos en el Hotel Puerta de África para presentar al equipo que nos representará en el Máster Nacional de Aficionados 2019 en la ciudad de Don Benito en Badajoz participarán 29 jugadores entre todas las categorías desde sub 6 hasta veteranos incluidos como he dicho 29 jugadores que han logrado la clasificación para disputar este máster donde participarán más de 200 jugadores de todo el territorio nacional de diferentes federaciones territoriales y comunidades autónomas y en la que estamos súper orgullosos de todos los que han conseguido esta clasificación para este evento en el que no solamente disfrutaremos de tenis sino también de una jornada lúdica y deportiva como puede ser el partido de exhibición entre David Ferrer y Pablo Andújar que se celebrará el viernes día 6 a partir de las 18 horas en el pabellón de la ciudad deportiva de Don Benito. Así que nada, aprovechamos también para dar las gracias en esta finalización para nosotros de la temporada con esta presentación del equipo que va al circuito aficionados dar las gracias por toda la temporada que terminamos una temporada que podemos catalogar de histórica donde hemos celebrado tres pruebas nacionales de gran nivel en nuestra ciudad entre el Marcas Jóvenes Promesa el Open Ciudad de Ceuta sexto memorial Mustafa Amechrak y el Máster Nacional de Ciudad de Ceuta encuadrado en el IBP Tenis Series entre ellos también el torneo internacional en el mes de septiembre cinco pruebas del torneo aficionados seis pruebas locales de torneos incluidos los autonómicos campeonatos de España hemos estado representados en todas las categorías a las que podíamos participar excepto la de por equipos y bueno, ya con este último desplazamiento cerrar esta temporada dar las gracias a todos los colaboradores a todos los patrocinadores a todas las personas que echan una mano día a día con la federación para que esta temporada haya sido tan exitosa y tenemos que destacar un último apunte y el más importante para nosotros que un año más finalizamos con el aumento de licencias federativas respecto a los años anteriores en este tercer año nuestro finalizamos la temporada con 290 licencias en la que esperemos seguir aumentando este número que es importante y fundamental para que nuestro tenis siga creciendo ya no solo a nivel social sino también a nivel deportivo y a nivel competición esperemos que el 2020 sea una gran temporada o por lo menos igual a la que hayamos tenido este año muchísimas gracias a todos y esperemos seguir viéndonos en estos eventos Y nosotros nos vamos volvemos la próxima semana con toda la actualidad del deporte de nuestra ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!